Hola chicos, se estarán preguntando qué estoy haciendo, y sí, estoy talar, bueno, picando madera, porque la verdad, talar sería si es que tuviese un H, pero no la tengo, entonces estoy picando madera. Sí, una vez que termine de picar madera, me voy a dirigir a una aldea que acabo de ver por allá, exactamente, porque el zombie, porque están saliendo zombies, hola, ok, me pueden explicar por qué están saliendo zombies a plena luz del, aléjate zombie. Ok, me acabo, estoy ardiendo, ah, ya no estoy ardiendo, pero qué está pasando, por qué, por qué me acabo, ok, no estoy entendiendo nada, pero por qué acaban de salir dos zombies en plena luz del día, como por qué me quieren, ok, me quieren, me quieren matar de por sí los zombies. No sé, no tengo ni idea por qué están saliendo los zombies a estas horas del día, y acabo de valorar su cultivo, señor aldeano, por favor, no lo vea, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Miren, iba, iba a deshacerme de esas vacas, pero la verdad, sinceramente, prefiero agarrar pan, bueno, trigo, porque todavía no es pan, prefiero agarrar trigo, porque ya saben que me gusta a mí mucho el trigo. Podría agarrarme esas vacas y podría hacerle un hamburgueso, sinceramente, porque ya tendría el pan. Ok, no, vamos a dejar de pensar en cómo, por qué hay un, cómo, por qué, cómo, por qué dejas a tus hijos. Bueno, no salió nada. Vamos a ver qué hay en esta, en esta aldea, que de hecho debe haber una cama, y nos la vamos a agarrar, así, exactamente, así nos agarramos la cama, y vamos a ver si tenemos más, más trigo por aquí, porque tenemos que hacer una travesía muy grande. No saben, no saben lo que tengo que hacer, chicos, tengo que ir a buscar exactamente un creeper de cinco cabezas, sí, así, tengo que ir por él y tenemos que destruirlo por, porque, porque hay un cofre acá, y ahora porque hay un cofre aquí, que hace un cofre dentro del, del trigo, que esto se cree un quinter sorpresa, que viene con sorpresa. Bueno, vamos a ver qué hay en el cofre, porque, como, como, por qué, por qué está, no lo sé, y por qué sigo sacando trigo mientras que no veo el cofre, tampoco lo sé, eh, eh, uff, es que me da miedo, es que, ok, por qué hay un libro, por qué, ok, me, me pueden, o sea, yo solamente estaba tratando de agarrar el trigo que había en esta aldea, ya, porque tengo que ir a derrotar a un creeper de cinco cabezas, y ahora me están diciendo que no, que no solamente, no, o sea, no, no debo quitar el trigo, es que yo lo saco el trigo porque, porque este, es que es, es pan, es pan, me lo tengo que quitar, pero es que, a ver, pero por, por qué, o sea, ay, tengo miedo de ver este, ay, chicos, ay, tengo miedo de ver esto, Antes de ver el libro Hago una breve Introducción Una breve introducción Y no se olviden de dejar like y suscribirse Al canal, también tenemos segundo canal Recuerden que a los mil subs vamos a subir Videos ahí también Quizás de Morita Antigua Quizás de Skyward, quizás de Roblox De muchas cosas más Así que no se olviden de suscribirse Al segundo canal que estará en la descripción Y dejar su like y seguirme en mis redes sociales Como también hago directo todos los días en Twitch Que está en la descripción Volvemos Y este libro Tiene mucha cosa escrita ¿Puedo por...? ¿Hola? Acabo de escribir encima del libro ¿Qué dice? Hola, soy el león guardián de Minecraft ¿Desde cuándo hay un león guardián de Minecraft? Si estás leyendo esto es porque necesito tu ayuda Y es que se acercan un montón de zombies Y la única manera de ahuyentarlos Es creando una casa de agua Y derrotarlos ¿Una casa de agua? ¿Qué? ¿Y cómo yo creé una casa de agua? Eh... Ah, mira ¿Por qué la casa de agua? Porque le temen al agua No lo inventé yo Lo inventó... ¿Desde cuándo los zombies tienen miedo al...? ¿Hola? ¿Y desde cuándo los zombies...? En fin Se me fue el asunto Haz la casa de agua Equípate que confío en ti Alguien me explica Alguien me explica Que acaba de pasar Y por qué de la nada Hay un león mágico De Minecraft Guardián de Minecraft Y que los zombies le temen al agua Yo sé para los endermans Le temen al agua No los zombies Alguien me... Alguien... Es porque sigo agarrando trigo Es que esto es una manía Es que... ¿Sabes qué? Voy a quitar todo el trigo Todo el trigo es mío No tenemos madera Ah, sí, tenemos madera Vamos a hacer una mesa de crafteo Y vamos a poner esto aquí Y vamos a hacer... Ah, su madre ¿Cuánto? ¿Cuánto pan tenemos? Increíble Muchísimo Ahí está Vamos a hacer más Perfecto Listo Ok, tenemos para hacer más aún Más aún Ok, tenemos casi tres stacks de pan Si Ali me dice que tiene hambre Toma ¿Tienes hambre? Toma Para ti también Para... Para ti... Para ti también Para todos ahí Para todos ahí Bueno, me lo llevo porque no puede estar en el piso Eso es un desperdicio Pero en fin Ok, ¿por qué hay un cofre? Yo no estoy entendiendo nada Yo iba a derrotar un creeper de cinco cabezas Ok, nos entramos Van a haber muchos zombies Y que tenemos que hacer una casa de... Ah, bueno Es que... Es que, bueno Si tú me dejas todo aquí Si tú me dejas todo aquí Yo me agarro todo esto Aquí Pin pan Pin pan Esto no lo ponemos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bueno Ah, bueno Este es el agua Perfecto Tenemos muchísima agua Tenemos esto también Nos llevamos esto Y... Y pues... Mira, dejamos... Dejamos ese pan La verdad No creo que lo necesiten No necesitamos tanto Bueno Vamos a creerle A ese león de minecraft El guardián de minecraft Que eso es cierto Y vamos a hacer una casa de agua Y con la casa de agua Vamos a matar Es que no entiendo Que tiene que ver la casa de agua Con los zombies Pero no importa Ay, me mareé No sé por qué me mareé Vamos a hacer la casa de agua ¿Sabes qué? Vamos a hacer... Oye, una pregunta seria Si esto es una casa de agua ¿Moriré inundada? ¡Punch! Es que buen chiste Es que soy muy graciosa La verdad Soy... No sé si esto está simétrico La verdad No sé si esto está simétrico Ok, creo que lo hice muy grande A mí me gustan Las casas grandes ¿Saben por qué me gustan Las casas grandes? Porque... Porque tienes más espacio Obviamente Para que quieras una casa grande Para... Porque tienes más espacio O sea ¿Quién en su justa nojicio No sabría eso? Miren Vamos a hacer esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y bueno Y terminamos Ok Y esto creo que no es nada simétrico Sinceramente siento... Ok Siento... Pensé que esto... Pensé que tenía la... La verdad Dije Se me va a caer Y ahora recuerdo Que tengo todo el inventario lleno Que por eso... Que por eso no estoy agarrando nada Perfecto Soy muy inteligente Eh... Hablando de inteligencia Yo creo que sería bueno Ponerle ventanitas ¿No? Porque... Tipo Si esto ya está súper random Le ponemos ventana A esto Así Perfecto Bueno, no Lo ponemos aquí Así Ahí Ahí está Perfecto Porque no puedo agarrar esto Si... Ok Me está dando un lag mental Brutal Porque no puedo agarrar Como por... Es que no entiendo nada Vamos a hacer la casa de... Vamos a hacer la casa de agua Y nos vamos a ignorar Completamente Que no puedo agarrar Esos bloques de agua Si tenía espacio para agarrarlos Es que no estoy entendiendo nada Sinceramente Yo... Yo no entiendo Yo... Yo iba a derrotar a un creeper de 5 cabezas Y... Y terminé haciendo una casa de agua ¿Por qué? Porque... Porque... Porque Minecraft es así Porque... Minecraft... Tiene leones Guardianes Que nos dicen que hacer Mira Ahí está Así de simple Mira Así... Ok Acabo de malgastar uno Así de simple Como hacer esta casita Que al final Creo que sí salió simétrica Ojalá que sí haya salido simétrica Porque... Porque... Porque la hice... La hice por hacer A ver Vamos a cerrar esto por aquí Esto por aquí Y esto lo cerramos Exactamente Ahí Que se me fue Ah no Pues si está... Ah no No, no está bien No está bien, Mora Esto no está bien Ok Tenemos que apurarnos Rápidamente Ahí está Ponemos eso por ahí Y... Y tenemos que terminar esto Así Ahí está Ahí está Perfectamente Y... Y tenemos que... Que hacer la... La demás... La demás casa Ok Aquí está esto Lo cerramos Así Perfecto Hermoso Y ahora... Y ahora que... Volvemos a hacer lo mismo allá Sí, volvemos a hacer lo mismo acá Ahí está Ahí está Perfecto Hacemos esto por aquí Y esto Uno, dos, tres Son tres, ¿verdad? Son tres filas Y miren Miren Al final de cuentas Vamos a tener una casa Improvisada de agua Tipo Si no tienes donde vivir Te haces una casa de agua Y ahí tendríamos Tendríamos nuestra casa de agua Es súper improvisada La verdad Que no la voy a usar En mi vida Porque para qué Quiero una casa de agua Imagínate que estos bloques de agua Dejen de ser agua Y... Y... Y literal Al final Termines Llena de agua Imagínate estar durmiendo Y que estos bloques de agua Dejen de ser de agua Y pum Te inundas Y te mojas todo O todo ¿Qué va a pasar? Es que uno no sabe Uno no predice Lo que vendría a ser una casa de agua Imagínate Imagínate si yo pudiese predecir eso Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí me agarras los bloques Oh my god Pero qué Qué desastre es esto A ver Vamos a hacer La... La parte La parte que vendría a ser El techo El techo No tengo la menor idea De cómo hacer un techo Pero lo vamos a hacer Así Tenemos que apurarnos Porque se va a hacer de noche Y si se hace de noche Y nos agarra aquí Con esto de los zombies Eh... Nos vamos a terminar muriendo Ahora una pregunta ¿Por qué estamos haciendo una casa de agua Al lado de agua? Es muy absurdo La verdad Siento que es muy tonto Pero No pasa nada No pasa nada La verdad es que Hoy día en Minecraft Las cosas están muy raras Empezando desde que tengo que matar Un creeper de cinco cabezas A... A esto que terminé haciendo Porque Yo creo que el creeper Ya lo va a terminar matando a alguien más Yo no creo que lo termine matando yo Porque Si lo dejo O sea Es que Es que Es que es que Es terrible La verdad Lo que ahorita Lo que ahorita me está aconteciendo ¿Me puedes decir por qué? ¿Por qué está oscuro Si hay ventanas? ¿Me puedes explicar por qué está oscuro Si estoy poniendo ventanas? Ok Vamos a Vamos a vivir en la oscuridad Ah bueno Rompeme Rompeme la tierra No pasa nada Ahí está Te pongo yo ahí Ahí está No No te me pongas ahí Increíble Ahí está Perfecto Yo creo que Ahí para una casa Normalita Mira Aquí pondríamos la cama Ahí es Mira, mira En el medio Ahí está La cama ahí perfecta Tenemos una mesa de crafteo ¿Verdad? Mira, vamos a agarrar la mesa de crafteo Exactamente por aquí La agarramos ¿Dónde estás? Ahí está La agarramos Nos la llevamos Y ponemos Y ya tendremos la casa de agua Es que Está preciosa Es que no me pueden decir Nada de este agua Nada Está preciosa ¿Y saben qué más? ¿Por qué la puerta es de tres? No Nunca he visto una puerta tan grande La verdad La dejamos ahí Ahí está Tenemos la casa Es que ya está la casa Es que saben Es que Miren De hecho hasta tenemos un cerdo ¿Cómo te voy a llamar? Te voy a llamar ¿Cómo te llamo? Te voy a llamar Cerco No se me ocurrió ningún nombre más Pero te vas a llamar Cerco Porque eres un cerdo Y estás cerca Cerco Cerco Sí, Cerco Se va a llamar Cerco Y el que me diga algo del nombre de ese cerdo Se la va a ver conmigo Pero A ver Está anocheciendo, ¿verdad? Creo que sí Ya está anocheciendo Ay, tengo miedo Ay, tengo miedo Es que si está anocheciendo Y van a venir los zombies Y si los zombies vienen Y me voy a morir Es que hasta Es que creo hasta que se hizo ya de no Desde cuando se escuchan los zombies Ay, Dios Ay Ay, que tenemos ya los zombies acá Ay, que ya tenemos los zombies acá ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron tan rápido? Pero a ver ¿Hola? Ok, tenemos serios problemas, Cerco Muy serios problemas Tenemos que enfrentarlos Y... Ok Vamos a hacer esto Somos valientes No... Abrimos la puerta Y me enfrento a ti Mira Mira, mira, mira ¿Qué quieres venir a destrozar? A todo el pueblo de Minecraft Que te destrozo la cabeza ¿Por qué hay tantos hijos tan pequeños de los zombies? ¿Por qué tienen tantos chiquitos? ¿Por qué son tan chiquitos? A ver Muéstrame los grandes No los chiquitos Los chiquitos me dan... Ok ¿Por qué? Tengo muchos... ¿Desde cuándo se reproducieron? ¿Se reprodujeron, verdad? ¿Desde cuándo hay muchos? Ok Tengo problemas Serios Esto no debería ir ahí Eso debería ir ahí Dejen de pegarme, por favor Que tengo problemas serios Ok Tengo mucho miedo Espérense A ver Aléjate Obviamente no se van a alejar Mora Porque son zombies Mira, acabo contigo Acabo contigo Y acabo... Ay, que acabé con todos Hola ¿Y tú por qué vienes? Y son zombies Donda arañas ¿Tú también por qué vienes? Ok Que como que no le importa Ok Acabamos de derrotar a todos los zombies Eso quiere... Eso quiere decir que logramos... Ok Bueno, hay un zombie por ahí Vamos a derrotarlo Eso quiere decir, chicos Que... Que acabamos con la maldición Y podemos ya liberar... Por favor, dime que ya podemos liberarnos Dime que ya podemos liberarnos Voy a dormir Voy a dormir Ya no deberían... Ya no debería existir zombies Ya no debería existir nada de zombies Ya no existen zombies Ya no existen más Ya Bueno, igual es de día Obviamente no salen Pero eso quiere decir que Acabamos con la maldición Porque hicimos la ca... Es que somos unos genios Tienes que darle... Tienes que darle like por esto No sé de qué sirvió hacer una casa Pero tienes que darle like Porque acabamos de salvar A Leon Guardián de Minecraft Tienes que darle like por aquí ¡Gracias! Tienes que darle like por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!